Aquí según se entiende, el prisma es cada ser y en el corazón del prisma se encuentra la esencia. Todas las facetas del prisma son multidimensionalidad. Una faceta está inscrita en la tridimensionalidad, mientras que varias de las facetas están inscritas en tridimensionalidad, ya que cada esencia puede vivir varias líneas de tiempo y varias expresiones tridimensionales simultáneamente. Además, se ofrecen otras facetas correspondientes a la realidad de la cuarta dimensión u otras de la quinta. Esto corresponde a niveles de sentimientos cada vez más puros y, por lo tanto, cada vez más infinitos, hasta la faceta del prisma que es el cuerpo de la luz eterna, el cuerpo de la eterna juventud, el cuerpo de la inmortalidad, el cuerpo del sonido. Todo esto es simultáneo, no es que se pase por un devenir de uno al otro, luego al otro, luego al otro. Todo es simultáneo. Y debido a que la atención da vida, la atención al cuerpo de la inmortalidad lo actualiza e infunde las propiedades de ese cuerpo en todos los demás cuerpos. Esta atención no puede ser una atención mental, solo puede ser inducida por la atención a ofrecerse siempre el resplandor de los mejores sentimientos. Y cuando se dice ofrecerse, se refiere a ofrecerlo a todas sus estructuras. Es como la ley de la resonancia, si se expone a una cierta resonancia, se atrae en todos los planos de la vida resonando la misma resonancia. Así es como se pueden experimentar simultáneamente la tercera dimensión y todos los planos de los mundos sutiles. Lo que es el tesoro del mundo sutil es la sutileza del sentimiento. Siempre se dice que la única realidad es ser adorado, pero esto no puede ser una realidad mental. Y esta realidad puede ser inducida por la percepción directa, por las elecciones, los estilos de vida, la atención a la ética. Las técnicas ayudan, el sillón acompaña, pero la base sigue siendo la elección consciente de cada ser para abrirse al nivel más fino de todas las capas de su individualización. La dualización La dualización La dualización La dualización La dualización Gracias por ver el video.